Desde hace 23 años, la Universidad Manuela Beltrán creó en Bucaramanga las Olimpiadas para personas con discapacidad, generando así un espacio importante para los diversos grupos poblacionales con algún tipo de discapacidad, abriendo entornos de inclusión y de innovación para mejorar la calidad de vida de los participantes y de sus entornos sociales y familiares, con ayuda del trabajo de profesionales en formación de las diferentes áreas de estudio de la universidad. En este lapso de tiempo, han participado cerca de 40.000 personas con discapacidad física, mental o sensorial, reconociendo sus valores e incluyéndolos socialmente a través del deporte y la recreación. Las Olimpiadas están diseñadas para resaltar las habilidades de estas personas en el ámbito del deporte y las actividades físicas, lúdicas y culturales. Con el apoyo de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos, las Olimpiadas han tenido una trayectoria ininterrumpida de gran valor sociocultural. Estas fueron declaradas como una de las experiencias más exitosas en gestión educativa de las universidades colombianas en el Foro de Gestión Educativa en Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional del año 2007. Este evento es apoyado por distintos sectores, tanto públicos como privados, convirtiéndolo en uno de los escenarios más importantes del país en el que participan deportistas con discapacidades físicas en disciplinas como atletismo, baloncesto, fútbol ocho, natación, gimnasia, entre otros. Este año, en el mes de octubre, se realizarán las vigésimo terceras o limpiadas para personas con discapacidad. Únete a esta noble causa.